Bueno, la verdad que es una victoria muy importante para nosotros, la verdad que el equipo ha hecho un grandísimo trabajo durante los 90 minutos y bueno, y fruto de ello pues hemos podido llevar los tres puntos. Bien, pregunto para el equipo de Atlético Sondiño. Bueno, en general era el partido que esperaba, el equipo de Atlético Sondiño. Sí, habíamos planteado un partido en el que queríamos hacernos fuertes defensivamente y a partir de ahí pues bueno, intentar generar algo de fútbol, intentar enviarlo a la contra. La verdad que el equipo se ha vaciado entre el campo, los jugadores han hecho un esfuerzo extraordinario y como digo, no es fruto de eso pues nos llevamos la victoria e incluso ha podido ser un poco más ajustado. ¿Qué es el equipo de Atlético Sondiño que apareció en esa parte baja en la que se está cercando? Bueno, no sé si tendrán problemas, no, al final hay mucha igualdad en segunda vez, sabemos que cada partido es un mundo diferente y bueno, están ahora en una dinámica negativa igual que estábamos nosotros, pero eso no quiere decir nada. Yo creo que tienen equipo suficiente para salir adelante y bueno, y en cuanto le cambie la racha seguro que tirará atractivo. ¿Algo más? Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.